Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cota y ya tenemos un booster nuevo, pase nuevo, nueva temporada que por cierto no he jugado nada y tampoco he subido video porque necesitaba ya algo nuevo. Entonces vamos a ver las nuevas cartas de los dos boosters de selección. Tenemos uno enfocado a Synchros y el otro enfocado pues a nada en realidad. Tiene Despias, tienes un poco de Swords Soul, pero vamos a ver si el deck Despia viene completito, espero que sí. Muy bien. Tenemos, vamos a ver las Ultras. Va a salir el Titan, este ya estaba. Este creo que sí es nuevo, el Despia. Quaritis. Perfecto. Y de ahí en fuera, nada relevante en Ultras. Ready Fusion, esto sí es bueno. Vamos a ver las Supers. En Supers tenemos al Booth Dragon, pero no sé si ya, si ya este ya salía en el Master, en el Master Pack. Más dogmáticas. Oh, al Uber. Y es super, al Uber barato. Es la mejor carta para la baraja Despia, es el buscador. Busca cualquier carta branded, le alega la mano. Y yo creo que me voy a armar Despia. De este booster me voy a, sí, me voy a armar Despia. En las raras, tenemos aquí más cosas para el Fallen. Yo creo que va a ser Fallen con Despia. Porque la fusión Masquerade no casi no salió. Tenemos aquí a Albion, un poco de Magic Key. Y las normales, tenemos aquí más Despias. Bien, este Tragedy, también una pieza clave de la baraja. También es muy bueno. De las comunes, pues en realidad nada, nada. Branded Opening, perfecto. Busca también cualquier Despia a la mano o lo convoca de manera especial al campo. Y el campo para fusionar también. Despia bastante completo. A pesar de que va a faltar una de sus fusiones, de sus mejores fusiones. Pero ya está jugable. Vamos a ver el otro booster que es enfocado a Synchros. Vamos a ver. Ultras. Baronesa ya estaba confirmadísimo que iba a salir. Una excelente Synchro para cuando salga el Swordsol o para otras variantes de decks. De Ultras. A ver, tenemos aquí el Crystal Wing. Bueno, la evolución del Crystal Wing. El Clear Wing. Ok, Jung Speeder. Este no sé si ya está. Creo que sí, este ya está. Tenemos aquí el Stellar Wind Wolf. También es muy buen Synchro. Y vamos a ver las Supers. Aquí tenemos al Shurer para el Deck Spiroid. Stardust Synchron. Bien. Synchro Overtake. Súper rara. Esta está bien. Te convoca cualquier Synchron. Del Deck al Campo. Pero te restringe a Synchros el resto del turno. Oh, Speedroid Scratch. Se me hace que de este booster va a tocar Speedroid. Ya con Baronesa disponible. Doble Crystal Wing. Aquí en las raras tenemos más soporte Speedroid. Y soporte también para el Synchron. Nada a destacar. Y en las normales. Vamos a ver. En las normales no hay nada que digas bueno. Algunas cartas de soporte para Speedroid. Y algunas cartas de soporte también para Synchron o Stardust. Que vienen bien al Deck. Pero ahí están los dos boosters. Me hubiera gustado que sacaran un poco más completo. Ese está bien. Creo que el Spirit Ride sale completo. Me hubiera gustado más que hubiera salido el Despia. Le faltó nada más un Synchro. Digo, una fusión. Así que ya está bastante jugable. Ahora vamos a checar el nuevo pase de batalla. El nuevo Duel Pass. Vamos a ver qué trae. Y cuáles son las recompensas. Y cuánto dura. Ok, también va a durar 72 días demasiado. Y van a dar el Monkey Monkey. Los primeros niveles. Van a dar puntos de Ultras y puntos de Supers. Eso está perfecto. Creo que el Duel Pass pasado no daba eso. Así que vale muchísimo la pena. Muchos puntos de Ultras. Puntos de Supers. Gemas. Bueno, este es el pase normal. Llega hasta el nivel 50. Y te van a dar un ícono del Dark Lord. Si lo completas. El pase normal. Y vamos a ver qué más dan al finalizar el pase de oro. Ok, al finalizar es el... La mascota del Monkey Monkey. Y por ahí miré un fondo del Dingirsu. Yo creo que te lo van a dar. Así también al 50. No lo vi. Oh, es un Monster Art. Del Dingirsu está muy bueno. En la compra del Duel Pass de oro. En la tienda. A ver, ¿en cuánto cuesta? Costará de nuevo. Cuesta 800. Creo que el pasado costaba 700. Pero es obvio que vale la pena. Porque te devuelven las mismas 800 gemas. Aparte te dan 120 puntos de Ultras. Que serían... Tres... No... Tres, sí. Tres cartas. Cuatro cartas. Cuatro cartas Ultras. El fondo. Este del... Del... Dingirsu. Y la mascota. Así que... Pues vale la pena. Yo lo voy a comprar de... Primeras. Está. Duel Pass comprado. Listo para rankear. Yo creo que me voy a armar el Speed Roy. Lo veo más completo que el... Que el Despio. Miren, no he rankeado nada. Y... Aquí están mis tres platinos. De las últimas tres temporadas. Downs for Platino 1. Esta también. Y les decía que... De los boosters... Aquí está. Bueno, también... También cambiaron... Las misiones. Ya no son las mismas. Ya pagan más. Infligir daño. Son 40 gemas. 40 por ganar una ranke. Trae 40 por hacer tres normalzums. Está muy bien. Esas... Eh... 40 por activar dos trampas. La verdad que ahora sí. Todas las misiones. Ya no... Ya no ocupas hacer este... Hacer el truco de farmeo. Ya todas las misiones valen la pena. Todas se dan 40 gemas. Así que hay que... Hacerlas diariamente. Y... Para finalizar... Estaréis por aquí. Dentro del Pass. El evento de N y R ya se va a terminar. Los boosters. Me gustaron. Me gustaron los dos boosters. Las dos selecciones de pack. Aquí las mejores cartas es el Despia Dramaturgo. El Despia Fusión. El Ares Sworzol. Ah... Lamentablemente no sacaron más cartas Sworzol. Pero bien está Sworzol. Unos Sworzol y otros Sworzol. Aquí el Starving Venom. Esta carta que en TSG nunca se utilizó. Y... ¿Qué es esto de Odds? Ah... Esa es la... La probabilidad de que te salgan las cartas. Entonces, déjame en el comentario. ¿Qué te parecieron los dos boosters? ¿Qué te pareció el pase de batalla? Y sobre todo. ¿Qué deck crees que conviene más? ¿Conviene más armar el Despia? Aunque no está completo. Le falta la Fusión Masquerade. Y... Le... O... ¿Prefieres el deck Spirit? Que yo lo veo bastante potente. Bastante completo. Nada más que a este parche. Le faltó. Ya saben que es. La Padliss. Si te gustó el video. Dale like. Comparte. Y suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima.